Un saludo a las noticias de Javier Mesa Rey. Hola, buenas tardes. Un saludo a las noticias de Javier Mesa Rey. Aquí estamos en la cola del concierto de Manuel Carrasco, en la plaza de Toro de Valencia. ¡Ahí va la canción! Somos Armando y Azahara, de Sevilla y Córdoba, y nos hemos hecho muchos kilómetros para hasta aquí. Vamos a dedicar esa canción. Compañera mía, vamos juntos a bailar el viento. Si sufieras solo de mi fuerza y mi convencimiento. Compañera mía, de tus heridas mi sueño despierto. ¡No lo ve! ¡Ya me traigo vuestro!